Mi yo saludable se llama este, dice que tomar demasiados calmantes y antiinflamatorios como ibuprofeno, ibuprofeno flex, etc. puede traer aparejados problemas cardíacos y hasta ataques al corazón. Por supuesto, eso si se toman demasía, ¿no? Cuando nos duele la cabeza hay que tratar de ir a dormir. Tomar un baño caliente, tomar un susté, hacer una clase relajante de taco látex o de tlátex. Entonces, todas estas alternativas a las drogas para el dolor y los antiinflamatorios, que no son nada buenos. De todos modos, estamos hablando de cantidades exageradas, por supuesto, no de cantidades normales. Así que si realmente tiene una punctatura en la cervical, adelante nomás con los antiinflamatorios y los mielos relajantes. Pero lo único que dice es que hay que tener cuidado de no tomar en demasía. Y nos vemos en la próxima.